Buenos días, señores. Mi nombre es José Castillo. Yo desempeño el cargo de Coordinador Técnico para Latinoamérica en Cosmocel. Cosmocel es una empresa de origen mexicano con presencia global. El día de hoy nos encontramos en los campos de Capitán Piña. Queríamos ver, conocer un poco de cómo está utilizando los productos. Nosotros como empresa comprometida con el agro necesitamos asegurarnos que nuestros productos, que si bien son de buena calidad, para poder tener un buen resultado deben de ser utilizados de la manera correcta. Y es lo que podemos observar acá en los campos de Capitán Piña, donde vemos un muy buen desarrollo de la planta, tanto nutricional como control de enfermedades. Entonces yo los invito de forma personal y profesional que podamos seguir los consejos que nos da el Capitán Piña aquí a través de sus redes sociales para poder asegurarnos de tener un buen uso de los productos y al final de cuentas se ve reflejado en la calidad de la fruta que se está cosechando.